¿Diados? Vamos, quien sea de aquí, que lo digo... Como creo que ya comentábamos un poquito el otro día, el análisis funcional de la conducta es un método que tiene la gran virtud fundamental de convertir un problema en el peor sentido de la palabra, es decir, un follón, en un problema en el mejor sentido de la palabra. Es decir, un problema bien planteado, claro, con los objetivos de resolución bien marcados y, en definitiva, con mejores posibilidades de ser trabajado y de ser, en último término, solucionado. Esto es algo muy general. Cuando un profesional, el que sea, se enfrenta a un problema, lo que típicamente se encuentra es que los problemas están mal planteados. Pensad en un arquitecto. Le viene una pareja que quiere reformar su piso y les cuentan lo que quieren, o lo que creen que quieren. No, pues es que no gustaría que... En términos de arquitectura, eso es inmanejable. Quieren cosas imposibles. Saben lo que no quieren, pero no saben lo que sí. En algunos casos, ni siquiera se han puesto de acuerdo. Si tu estudio tiene que tener más metros cuadrados o menos, si mi despacho tiene que tener una moqueta no sé cómo y, además, un dos niveles porque... Es decir, lo que se le plantea al profesional típicamente es un fregado. Es algo que directamente, tal cual está, tal cual nos llega, no tiene, probablemente, ninguna posibilidad de ser solucionado. Porque luego están todas las restricciones adicionales. Oiga, mire, no puede usted tener un salón de 40 metros cuadrados y luego un despacho de 25, si además quiere tener al lado... Entendéis a lo que me refiero, ¿no? Pero la gente cuenta lo que necesita, cuenta lo que desea, cuenta lo que le preocupa. Y lo que necesita, desea y le preocupa no está formulado en términos, en gran cantidad de las ocasiones, en términos manejables por un profesional. Entonces, el profesional utiliza métodos de análisis. Los arquitectos no sé cómo lo hacen. Creo que con mucha paciencia, por lo que tengo entendido, a partir de amigos. Los médicos hacen sus anamnesis, sus entrevistas, y así sucesivamente. Pero de lo que se trata es de conseguir, a partir de este fregado, una descripción precisa. Una información seleccionada, en el sentido de que esté ahí la información relevante. Y no todo el amasijo de historias, la pareja que consulta al arquitecto, puede perfectamente empezar a contarle historias sobre es que mi madre es que, en realidad, cuando nuestra boda... Todo eso es irrelevante a efectos de la reforma. ¿De acuerdo? Eso hay que filtrarlo, excluirlo. Y, cuestión fundamental, fijación de objetivos. ¿Qué es lo que queremos? Es decir, ¿cuáles son, por ejemplo, las prioridades? El salón de 40 metros es irrenunciable. Y, hombre, el aseo en la esquina de no sé dónde, pues estaría muy bien, pero se podría considerar omitirlo. Es decir, fijar cuáles son los objetivos, qué consideraríamos que ha sido un éxito en nuestra intervención profesional. Y, por último, buscar información. Porque es que, encima, no solamente te dan un montón de información que no vale para nada, no les vale ni a ellos. Como dicen muchos profesionales, el cliente nunca sabe lo que quiere, pero siempre sabe lo que no quiere. Y eso tampoco es verdad. Porque a veces ni siquiera saben lo que no quieren. Pero, en fin. Y eso nos permite buscar información de una manera guiada. Es decir, ¿qué datos que no me han dado necesito yo para poder abordar esta cuestión? ¿Se entiende, no? Esto, insisto, es un problema general que se plantea, con todas las variaciones del mundo, a los más diversos tipos de profesionales. No solamente a nosotros, no solamente a los de la salud, sino también a arquitectos, asesores financieros, todo lo que queráis. A raíz de la aplicación de un método de análisis, el que corresponda en cada profesión, podemos obtener problemas bien planteados, estructurados, en cuyo planteamiento solamente figura la información relevante, ya hemos quitado toda la basura, con términos inequívocos, es que me gustaría que entre el salón y la cocina hubiera una cosita de esas. Comedos, caballero, una cosita de esas no está en los manuales de arquitectura. ¿Entendéis a lo que me refiero? Pero es que te lo dicen. Una cosita de esas. No, yo es que quiero tener una vida más satisfactoria. Otra madre, colega, yo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Veis por dónde vamos, no? Bueno, en definitiva, un planteamiento que facilite la solución, que haga la solución, o la intervención, o la reforma, o la cartera de valores ideal para el cliente, lo que sea. Algo que, en lugar de ser un cúmulo de deseos vagos, o de necesidades difusas, pues sea un planteamiento que nos diga, bueno, pues para conseguir estos objetivos que hemos determinado, que son los que son, lo más conveniente sería hacer tal cosa o tal otra, y si hay tal restricción que impide esta, pues la... Ya estamos trabajando en un contexto en el cual podemos utilizar toda nuestra artillería profesional para tratar de conseguir, en la medida de lo posible, esos objetivos que nos hemos planteado. Esto es un asunto muy general que afecta, en principio, a cualquier profesión. ¿Vale? Al final la cosa tiene una pinta bastante más ordenadita, como veis, bastante más... En fin, esto es simbólico. ¿Qué pasa en psicología? Pues el psicólogo, cuando se enfrenta a los problemas de conducta, según le vienen, está un poco en las mismas que el arquitecto. Las demandas iniciales en psicología son particularmente, me atrevo a decir, y algunos compañeros y amigos de otras profesiones, cuando comentamos este tema, me los reconocen, son particularmente peliagudas. La gente te viene con un malestar sobre el cual se ha inventado unas narrativas, ha hecho unas atribuciones de que esto es porque mi madre no sé qué o esto es porque mi mujer no sé cuántos, y básicamente es casi, algunas veces, es como si tuvieras a un animal aullando sentado delante. Lo que no está diciendo en articulado, a veces no está en extremo, evidentemente. Pero, típicamente, una narración informal, ambigua, inexacta, sesgada, dando un peso enorme a cosas que probablemente no lo van a acabar teniendo y obviando por completo otras que sí, sobra información irrelevante y falta información relevante. Esto es lo que te encuentras como psicólogo. Cuidado. En clínica and otherwise. Si tú trabajas, por ejemplo, como experto en recursos humanos en un tema de clima laboral y cosas por el estilo, pues el típico jefe del departamento que te plantea la demanda te va a contar una historia completamente difusa, completamente ambigua, vaga, etcétera, que tú vas a tener que refreír, porque a lo mejor está obsesionado con que el que la lía todo siempre es el Paco porque no sé qué. Y no tiene por qué ser así. ¿Veis la cuestión? En clínica no, digamos. En definitiva, en general, en cualquier ámbito, en la mayoría de los ámbitos profesionales de la psicología, pues estás como los demás profesionales, o incluso un poco peor. Lo que te encuentras es, por ejemplo, es que el problema que tengo con mi hija, es que mi hija, pues está, es que tiene, se ha vuelto promiscua, está, tiene 17 años y cada fin de semana, luego me entero de que ha estado con una persona diferente, creo que también con mujeres, pero de verdad, nosotros, tanto su madre como yo somos muy liberales, no nos preocupa ese asunto, no nos importa, pero es que creemos que se está haciendo daño, porque a pesar de todo lo que nosotros nos hemos esforzado, pues anda por ahí con una manera de relacionarse con la gente que la va a dañar, porque es que, claro, no es eso lo que nosotros pretendíamos al dejarle tanta libertad y ahora nos estamos planteando... Fijaos, estoy hablando más de mí que del caso. Cuidado, yo lo he hecho bien, yo me he esforzado, soy un buen padre. ¿Lo veis, no? Sí. Habla muy fuerte, por favor, como si estuvieras chillando a alguien que está a un kilómetro. Dicen por Tims que se está cortando el audio, entonces no sé si es solo una persona o... Que se está, ¿qué, perdón? Cortando. Cortando, entrecortando. Sí, creo, ha puesto, se corta el audio. No sé. Si me haces el favor, y muchas gracias por adoptar el rol, pídele aclaraciones. De momento seguimos, y si hace falta en algún momento, pues ya vemos cómo lo solucionamos. Vale, dicen los demás que les va bien. Esto no es una chica. Ah, entonces está en su lado. Dile que revise su tarjeta de sonido, su interfaz de audio, y que tenga cuidado con qué más conexiones tiene en segundo plano, específicamente por los protocolos TCP. No, no, no le digas eso. Es que esto es difícil. Estamos sobrecargando nuestras máquinas todos. Y claro, y sobre todo, por favor, su hermano el gamer, que lo encierra en el cuarto de las escobas inmediatamente. Alejado de cualquier teclado, ratón o joystick. En fin, espero que no sea problema. Dile, por favor, que si lo sigue notando, que lo indique, pero que si los demás lo están oyendo bien, pues, vamos, razonamiento experimental elemental. ¿Veis un poco la cuestión? Te puedes encontrar con que el padre que te está encontrando el problema de la hija está mucho más preocupado por demostrarte que él lo ha hecho bien que por describirte en términos... El problema de la hija, si es que es un problema, porque a lo mejor, oye, dime lo que presumes y te diré lo que careces, el padre que me está diciendo catorce veces que es tan liberal, pues a lo mejor ha tenido a la niña metida en un frasco durante tanto tiempo que cuando la otra ha visto que podía escaparse un poco se ha desatado. Vete a saber. A juzgar por lo que te cuentan no hay forma. Así a pelo. Si te lo tomas, face value, por tal cual te lo cuentan. El análisis funcional de la conducta como procedimiento es el tipo de análisis del que hablábamos antes en general para todas las profesiones. Lo que buscamos es una descripción precisa del problema, incluyendo muy especialmente los objetivos. Es decir, qué habría que tocar aquí. Cuidado. Tenemos siempre el sesgo de asociar demasiado el análisis funcional de la conducta con la clínica. Podemos hacer un análisis funcional de la conducta por propósitos distintos, no solamente de la clínica, sino incluso de arreglar problemas. Por ejemplo, una empresa en la cual el departamento de no sé qué funciona fabulosamente bien. Y además, en otras empresas del ramo, lo típico es que ese departamento siempre da problemas. Y a estos tíos les funciona de maravilla. Nos puede interesar hacer un análisis precisamente de ese departamento que funciona bien para ver qué es lo que están haciendo bien. No para arreglarlo. ¿Entendéis a lo que me refiero? Es buscar la estructura de una situación de conducta. ¿Vale? Insistiré de vez en cuando en esto porque se nos va la cabeza a la clínica con demasiada facilidad. Selección de información de toda esa historia que me ha contado este individuo, esta individua, o este niño, o este... ¿Qué información me está dando alguna pista o me puede eventualmente llegar a dar alguna pista útil? Y, fundamental, búsqueda de información. ¿Qué información adicional necesito o necesitaría o sería conveniente obtener para poder plantear bien este problema teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que ya he definido? ¿Se ve, no? Esto es como si dijéramos el propósito del procedimiento de análisis funcional que es esencialmente lo que vamos a ver en esta asignatura con todos sus flecos, detalles, cosas por arriba y cosas por abajo. También, esto es una cuestión un poco terminológica, llamamos análisis funcional de la conducta a ese procedimiento, a ese proceso por el cual el psicólogo profesional desbroza todo este lío que se le plantea en primera instancia y lo convierte en algo más manejable, pero también llamamos análisis funcional de la conducta al producto, al resultado, que muchas veces lo podremos dibujar cuasi gráficamente en términos de un conjunto de cadenas con o sin relación entre sí, un conjunto, ahora enseguida lo veremos, variables disposicionales, reglas, etc. Tenedlo en cuenta, hablamos de análisis como el proceso por el cual llegamos a también el análisis funcional que es algo que tú podrías poner en un documento Word y mandarle a un colega a ver qué le parece, por ejemplo, esto lo hacemos mucho, ¿tú crees que esto está bien con respecto a tal? ¿Entiendes? Las dos cosas, el proceso y el producto. Y finalmente tenemos, si todo va bien, una representación, un planteamiento claro, preciso, operativo, que nos orienta hacia los objetivos que tenemos del problema que originalmente se nos ha planteado como un galimatías. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bien. Vamos a entrar un poquito más en el asunto donde se ubica el análisis funcional en el contexto de los métodos científicos. Un día de estos creo que no será en clase sino que os pasaré quizá un vídeo para quien esté interesado, quede claro, sobre el tema de por qué tanta insistencia por nuestra parte en la ciencia qué alternativas hay, por qué la ciencia debe ser ventajosa respecto a otras posibilidades. Un día entramos en ello pero va a ser un poco eso, pues, marginalmente. Pero de momento ya os habréis dado cuenta de la chapa que damos la mayoría de nosotros a propósito del científico, el método científico. Bueno, vamos a ver dónde se sitúa el análisis funcional de forma, ojo, heurística, de forma sin pretensiones de exactitud ni de exhaustividad, sino un poco por orientarnos. Sí. Yo te quería preguntar porque yo soy muy alto, por favor. Ayer vimos técnicas, vivieron distintos profesionales de psicoanálisis, de programa y lo que recomendó la profesora era que nos formáramos en el máximo que podamos. ¿Qué forma es? Que nos formáramos en todo lo que pudieras. Ah, si pregunta porque aquí hay mucho tomas científicas y demás, pero luego nos recomiendas que estudiemos el psicoanálisis. No te voy a preguntar que te recomiendo eso. Porque si no me contestas mal y si me contestas peor. Vamos a ver. Conocer el psicoanálisis es una cuestión de cultura para una persona europea o por lo menos una persona, yo casi te diría que a estas alturas para una persona razonablemente culta de nuestro planeta. Conocerlo. ¿Para qué quieres tú saber psicoanálisis a un nivel más allá de lo que es la cultura general? Como psicóloga. Yo no entiendo. Si te vas a dedicar al psicoanálisis te has equivocado de facultad. Ya lo habréis advertido. Joder. Yo tuve una asignatura entera de psicoanálisis. Se llamaba psicología dinámica y la daba el ser humano más parecido cognitivamente a un protozo que he visto en mi vida. Aquello era absolutamente insoportable. Reconozco que aprobé por métodos poco ortodoxos. Como la mayoría de mis compañeros. Básicamente los chicos le amenazábamos y las chicas hacían las majas. Después cuando nos reunimos los compañeros de la promoción que a veces ocurre ya os pasará y os acordaréis de lo que os estoy diciendo. Es muy gracioso. Le he pedido a infinidad de compañeros de los que estudiaban conmigo y los que sufrieron conmigo aquella ordalía de asignatura que por favor pasadme los apuntes. Pues el tipo nos daba los apuntes por escrito. Imposible. Todo el mundo yo también los había quemado. Y me interesaban mucho esos apuntes porque cuando algunos estudiantes despistados te dicen hombre ¿por qué aquí no se trata nada del psicoanálisis? Toma. Y se te quitan todas las tonterías en cuanto lleves tres páginas. Porque es como eso como ir a un psicótico borracho con el sistema nervioso de una medusa soltando cosas una detrás de otra. Eso es lo que hay. Entonces por otra parte creo que a lo mejor va a ser buena idea que después de todo que os pase ese vídeo sobre por qué nos dedicamos a la ciencia y no a otras cosas. pues es que no sirve. Es que sencillamente no sirve. Es que nosotros funcionamos con un método que además lo usamos antes que la medicina que son los ensayos clínicos controlados. Es decir porque la terapia por ejemplo llamada dialéctico conductual desarrollada por Marshall Einham es una terapia que incluye cosas que de entrada cuando uno las mira dice uy como que si el paciente o el cliente tiene ciertas tendencias religiosas aprovecharlas mindfulness ¿eh? Algunos elementos tomados de la psicología dinámica no de las ramas más psicóticas del psicoanálisis rollo lacan etcétera pero y uno dice uy 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 pero es que chica se hace un estudio serio comparando los resultados de ese método terapéutico con otros y resulta que está un poquito por encima para algunos tipos de problemas que la terapia cognitivo conductual estándar el Isbeck etcétera en la cual se basa por cierto entonces se acabó si un estudio bien controlado revisado por pares con todas las cauciones que hay que tener para asegurarse de demuestra que hay un efecto aunque sea pequeño pues eso ya puede tener dentro lo que tenga que funciona hay algunos estudios sobre tratamientos psicoanalíticos el primero de ellos hay una tonelada pero el primero de ellos es de Eysenck no Eysenck el que probablemente más os suene Hans sino su hijo de los años de mediados del siglo XX que demuestra que la terapia psicoanalítica que entonces se practicaba al menos está un poquito por debajo de ninguna terapia es decir es contraproducente un individuo con un problema va a un psicoanalista y no hace nada y con una diferencia pequeña pero significativa el que no hace nada tiene mejores posibilidades así que por otra parte la idea de la que tú por la que iniciabas la pregunta que pues es un poquito peligrosa pero tú imagínate trata de conocer todos los enfoques y todos los seguro y si mañana alguien inventa otro y pasado mañana otro y otro y otro y otro cada uno basado en lo que se base uno en la poesía barroca otro en y tú vas a intentar conocerlos todos no te da la vida en el sentido literal es mejor tener algún criterio el que sea un poquito un poquito por ejemplo pues oye podrías adoptar el criterio contrario cualquier cosa que huela a ciencia no quiero saber nada muy bien te recomiendo que te vayas de esta facultad quizá alguna del cono sur latinoamericano donde este tipo de enfoques son más populares porque aquí más que nada porque aquí lo pasaría fatal y que te vaya bien ¿entiendes? pero si no tienes un criterio un poquito selectivo que tiene que ser anterior a leerte y estudiarte todo claro es el típico argumento de los psicoanalistas es que no lo entiendes hasta que llevas 10 años psicoanalizando de tú me estás contando o sea te voy a dar el producto cuando lleves 10 años pagando ¿ves un poco la cuestión? no yo creo que quizá donde hay que elegir es primero en el momento de matricularte en un centro enterarte de por dónde va entonces si por algún motivo eso no te interesa pues vete a otro segundo pues un criterio un poquito más general que es por eso por lo que insistimos tanto a veces en la importancia de la epistemología de cosas que tienen que ver con esto un poco en clases posteriores lo trataremos más pero te vas a dedicar toda tu vida profesional a que a cada vez que aún rayado se le ocurre un método terapéutico nuevo tú te lo tienes que estudiar porque luego además está la gran ventaja de que ya ha habido otra gente muy amable que se ha tomado ese trabajo por ti entonces si tú sabes que compartes un criterio metodológico y epistemológico más o menos con un autor que ha hecho un análisis de una terapia con ese criterio que tú compartes con él y el resultado ha sido negativo eso que te ahorras ves a lo que me refiero alguna pregunta más sobre esto bien ¿cómo va el audio? estoy preocupado bien 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 ok me han dicho que repitiese la pregunta que ha dicho ya porque no la oye perdón eso se me ha olvidado ¿se la has repetido? sí te voy a nombrar secretario vitalicia de la clase es broma no hay más dudas pues seguimos método científico ¿alguien me dice qué es el método científico? esta es posiblemente la pregunta más cabrona y con más trampa que os podía haber hecho a ver no hay otra tuve un compañero que fue mi director de tesis que puso un examen para una asignatura con una sola pregunta formular una pregunta relevante de verdad para esta asignatura y contestarla los estudiantes lloraban porque claro lo que se valoraba según él lo planteó era la elección de un tema relevante que es donde la gente lo pasa peor entre otras cosas porque están acostumbrados a que les hagan preguntitas bobas para comprobar si te has leído su libro por ejemplo entonces eso de relevante se supone que es el profesor el que lo dice no, no, no ahora te exijo a ti que digas el tema relevante y contéstala claro por muy bien que la conteste si no es relevante no vale si es relevante y no la contestas bien tampoco vale bueno es una canallada de examen absoluto un día os contaré si queréis el estudiante que sacó matrícula lo que hizo que era muy sencillo pensadlo a veces eso ocurre bueno el método científico durante es que ya con estas asignaturas raras tipo ciencia política profesión la santísima trinidad y pues ya no sé exactamente lo que os han contado pero sobre epistemología y teoría de la ciencia quiero decir el método científico durante mucho tiempo sobre todo al principio del siglo XX era como la piedra filosofal o el santo grial o sea se buscaba como si dijéramos el destilado de lo que es la manera de hacer ciencia esa cosa que podemos coger en la mano o ponerla encima de una mesa ya está eso esa es la esencia el conocimiento científico en contraposiciona todas las demás formas de conocimiento superstición creencia etcétera esto estuvo tuvo su culmen con el positivismo lógico el círculo de Viena ¿os acordáis? y muy pronto a medida que siguió esto estamos hablando de los años 30 a medida que seguía pasando el tiempo pues se empezó a ver que no puede haber un destilado que sea como si dijéramos imaginaos una receta para hacer ciencia que si tú sigues los pasos y usas los ingredientes correctos lo que te sale es conocimiento científico un algoritmo y si no sigues los pasos o no usas los ingredientes correctos no te sale conocimiento científico te sale superstición o movidas de esas esto es imposible ¿sí? que hay un chico que se llama fuerte por favor Alberto dice que si podría ser el método que siguen las disciplinas científicas para obtener unos resultados que sean objetivos y poder discernir así entre lo que es y no es ciencia dice Alberto que muy bien es una de las mejores aproximaciones posibles ¿eh? quien te oye ah coño perdón esto es muy raro joder bueno Alberto pues muy bien probablemente lo mejor que se podía intentar pero fíjate que lo que estamos buscando lo que estaban buscando era una especie de formulación tocha unívoca en la ciencia cumpliendo con esas características que Alberto ha comentado conocimiento objetivo etcétera etcétera hay muchísimas maneras de proceder distintas cuando un biólogo utiliza electroforesis en gel para determinar estructura de proteínas pues está haciendo unas cosas tanto en el plano aplicado de lo que toca en el laboratorio las máquinas que usa etcétera como también en el plano intelectual totalmente distinto que cuando un científico se pone a hacer sistemas de ecuaciones para tratar de predecir los efectos del cambio climático en la costa del norte de África o cuando un psicólogo trata de mejorar los ítems de un instrumento de medida de psicometría algunos tendréis psicometría este año posiblemente con el fin de que sean lo más discriminativos lo más válido lo más etcétera etcétera que son cosas demasiado heterogéneas de alguna manera el método científico sería lo que todo eso tiene en común y lo que todo eso tiene en común existe por supuesto y lo podemos formular con bastante claridad pero no es una receta no es un algoritmo no es un único procedimiento que valga para cualquier ciencia que era lo que estaban buscando los positivistas lógicos si lo decimos un poco pronto y mal muy pronto y muy mal porque habría esto es el típico tema que da para una asignatura cuatrimestral en la especialidad de filosofía de la ciencia claro lo vamos a contar en dos patadas porque no estamos aquí para eso el método científico es una forma de pensar que tiene unas características bastante bien definidas primero la base de una creencia es la experiencia la evidencia y la razón la experiencia según se pueda obtener a través de la observación directa de la experimentación de laboratorio de los telescopios y la razón según se puede formular cuando es preciso que a menudo lo es en términos lógicos y matemáticos es pensar de esa forma segundo la forma de pensar científica es anaxiológica no sé si os sonará el palabra anaxiológico significa no valorativo no habla de lo que está bien y lo que está mal habla de lo que hay esta distinción es muchísimo es más importante todavía hoy en día por lo que la han difuminado y la han liado los medios de comunicación las redes sociales y no digamos el infierno de twitter que de lo que lo era incluso hace décadas fijaos la ciencia nos puede decir por ejemplo que en un momento dado del desarrollo de un embrión que se encuentra en la semana dos y típicamente con un margen de error de tal entre tal pasan ciertas cosas bioquímicas en la zona ecto del embrión que dan lugar a lo que va a ser el protosistema nervioso no estoy inventando hablo de memoria mi embriología está bastante olvidada la ciencia nunca bajo ningún concepto de ninguna de las maneras nos va a poder decir si esa entidad de la que está hablando esa mórula esa blástula o ese embrión dependiendo es o no sujeto de derechos ¿se entiende? porque ser sujeto de derechos es axiológico es valorativo la ciencia nunca nos va a poder decir cuando algo tiene derechos porque los derechos no son conceptos fácticos son conceptos en último término éticos y ahí la ciencia no puede entrar la razón sí hay éticas muy racionales Kant vamos la ética kantiana es uno de los mayores cantos al racionalismo que se han hecho pero la ciencia no por poner otro ejemplo ¿sabéis lo que es el índice Gini? el índice Gini es un índice bastante sencillo no me acuerdo de la fórmula si no nos la pondría es que además los demás no la van a ver esto es una mierda el caso es que se utiliza para medir la desigualdad en los países es un índice reconocido internacionalmente que se emplea en infinidad de estadísticas pues imaginaos de la ONU la Unión Europea y tal entonces un índice Gini más alto más bajo te indica que en este país hay un nivel mayor o menor de desigualdad la ciencia en este caso la ciencia social posiblemente la economía te puede decir que cuando el índice Gini supera un cierto nivel y además se dan A, B y C circunstancias es probable que se empiece a producir un aumento en la tasa de paro y un decaimiento en la productividad medidas según el índice tal ¿se entiende? típica afirmación científica oiga si usted pone esto aquí va a pasar esto y esto otro fáctico pero no te dice si está bien o está mal pero pensad en la pregunta típica ¿cuánta desigualdad debe esa es la palabra clave tener un país para que se pueda considerar una sociedad justa? ahí la ciencia no tiene nada que decir nada lo que sí puede hacer es darte los datos oiga mire si usted me dice desigualdad cero bueno pues una sociedad con desigualdad cero es imposible no aguanta se colapsa y eso se puede demostrar matemáticamente ahora que usted dice que eso es lo justo muy bien pues me está usted diciendo que lo justo es algo que es imposible ¿se entiende? o bien por ejemplo a la manera de Rawls el gran filósofo de bueno filósofo de muchas cosas del derecho y de la justicia entre otras cosas la desigualdad es tolerable está bien es aceptable hasta el punto en el cual si reducimos la desigualdad desciende el nivel medio del nivel medio de bienestar lo cual equivale a decir preferimos una sociedad más desigual en la que los que están peor están mejor que en una sociedad más igualitaria ¿se entiende? pero todo esto ya no es ciencia filosofía ética política ideología axiológico valorativo la ciencia te puede decir cómo son las cosas lo que en el mejor de los casos lo que no te puede decir es lo que debes hacer porque eso ya va a depender de tu sistema moral no el tuyo sino el de la sociedad entera de ideologías de objetivos prioridades de cuestiones que son valorativas la ciencia por tanto recordad evidencia y razón carácter anaxiológico sin valoración la objetividad como ideal la mencionaba Alberto la objetividad pese a los intentos desesperados de Popper que incluso tiene un libro de ya segunda mitad del siglo XX y se llama conocimiento objetivo Popper de la falsación ¿os acordáis? pues no es decir la objetividad total la objetividad es un ideal es un intento una especie de lucha del científico por ser lo menos sesgado lo menos contaminado por preferencias presiones etcétera 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 que sea posible pues claro como 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 principio digamos ideal ahí está y algunos más solo voy a citar uno más porque si no me os doy una clase de teoría de la ciencia no he venido a eso ni vosotros tampoco ya os daré una clase de teoría de la ciencia aproximadamente quizá la semana que viene ya veremos pero para profesionales no os asustéis orientada a los problemas profesionales nosotros no nos dedicamos a a hacer ciencia o a intentar hacer científica nuestra actividad por razones sociales de prestigio de claro que los científicos son los guay no se trata de eso se trata de que es hasta el momento lo que mejor funciona para resolver problemas de largo pero de larguísimo las personas más críticas con la ciencia usan iPhones y cuando están malos se van al médico más científico o encuentren luego hay mucho postureo por supuesto ¿entendéis a lo que me refiero? y esto se debe a una razón fundamental que es la provisionalidad y esto es una novedad en cualquier forma de conocimiento de la humanidad lo que nosotros afirmamos es siempre deliberadamente profesional y está permanentemente sometido a una revisión crítica por nosotros mismos pensad en una ideología que haga eso no digamos una religión los cambios en las creencias ideológicas o religiosas se deben a circunstancias por lo general bastante fortuitas y muy poco presentables la historia de algunas religiones se han cambiado creencias para darle en las narices políticamente a un determinado grupo en el cual el larrianismo etcétera que esa creencia estaba empezando a amalgamar a gente que podía ponerse a la autoridad central eso no es serio desde el punto de vista epistemológico hasta la mismísima teoría de la evolución está permanentemente sometida a escrutinio y se le encuentran pegas y se van solucionando esas pegas por eso la ciencia tiene la enorme capacidad de perfeccionamiento de no creerse perfecta el método científico es pensar de esta manera y pensar de esta manera no solamente respecto a nuestro objeto de estudio profesional la psicología en nuestro caso sino en general en el mundo este método es aplicable a cualquier situación de la vida hombre a ver si tú con tu pareja estás todo el rato haciendo análisis de datos sobre vuestras interacciones te puedes convertir en alguien bastante poco ergonómico para convivir con entendéis a lo que me refiero pero pensad por ejemplo en cuestiones como pues yo que sé cualquier cuestión política es decir uno puede adoptar la vía tribal si le gusta lo tribal mucho 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 y le gusta muchísimo ponerse muy muy engorilado pues a twitter entonces bueno los míos dicen esto pues esto mi comentarista favorito mi twittero favorito ha dicho esto pues esto sea el signo que sea bueno pues eso es la antítesis del pensamiento científico el pensamiento científico es más bien en la línea de bueno espera se ha firmado tal cosa qué datos lo apoyan qué datos podría haber en contra qué hipótesis alternativas podría haber es decir ese efecto a qué otras cosas que no son las que dice la prensa o el tuitero de turno a qué otras cosas se podían deber en esa en ese aspecto pues como modo de pensar que es pues tú le puedes dar mayor o menor cabida en los distintos ámbitos de tu vida psicológica pero en la vida profesional cualquier otra cosa es o ignorancia o malicia porque cualquier otra cosa funciona peor entonces o no lo sabes o eres un cabrón y aunque lo sabes aplicas otra cosa porque te conviene mira yo me voy a inventar una terapia voy a hacer unos cuantos vídeos de youtube la voy a mover por dentro de unos cuantos colegas no me voy a molestar en comprobar si sirve para algo o no y me voy a forrar movimientos oculares ¿os suena? por ejemplo todas las pruebas de las que decía antes ensayos clínicos controlados que se han hecho sobre EMDR muestran que no hay un efecto específico de los movimientos oculares que todas las ganancias que se han observado se explican por lo que tienen en común con una terapia cognitivo-conductual normal ¿se entiende? entonces bueno pues eso eso es lo que podemos llamar a fecha de hoy método científico una forma de pensar que tiene estos rasgos algunos otros pero desde luego no una receta que si la aplicas te sale ciencia y si no la aplicas se te quema la tarta ¿entendido? bueno el método científico tiene sus métodos colgando más sectoriales más orientados a probar hipótesis específicas a obtener tipos de conocimientos específicos etcétera todos habéis oído hablar he puesto simplemente a ver si yo intentara hacer esto completo pues dentro de 20 años te encontrarías en un parque público cuando vas por ahí con tu hijo con tu perro anda mira ese que está con un gorro de papel bailando reggaetón ese era mi profesor me volvería completamente loco imposible necesitaríamos mucho más que la fachada de la facultad quede claro es un pequeñísimo fragmento de lo que podía ser este esquema si nos planteáramos hacerlo completamente pero bueno ahí tenemos el método correlacional el método experimental ya sabéis los métodos correlacionales se basan sustancialmente en la R de Pearson y sus diversas variantes y permiten analizar relaciones entre variables de forma no direccional en principio aunque hay métodos correlacionales causales quizá los habéis estudiado o los estudiéis más adelante el método experimental es un método de aislamiento artificial de efectos causales fundamentalmente lo que buscamos al hacer un experimento es por ejemplo eso cuánto exactamente aporta la tarea de movimientos oculares a la varianza de la ganancia del paciente como resultado de la terapia para lo cual tenemos que hacer control tenemos que hacer comparaciones en fin todo esto que ya habéis visto y me imagino que seguiréis viendo porque es un paper de investigación muy frecuentemente está basado esencialmente en alguna aplicación de este planteamiento la modelización a mí es el que más me mola por trayectoria personal consiste en crear artefactos que reproduzcan aspectos del fenómeno que nos interesa artefactos pues en matemáticos pueden ser físicos pueden ser informáticos por poner un ejemplo muy típico todas las predicciones que tenemos con respecto a los efectos del cambio climático antropogénico se basan en este método en modelización lo que hacen los investigadores es meter en unas maquinarias matemáticas muy complejas matemáticas informáticas viene a dar igual las variables que se consideran relevantes y estudiar su comportamiento en simulaciones es decir si partimos de esta presión en tal zona de la atmósfera de esta temperatura en la corriente del golfo de este nivel del mar en Alicante ¿cuál va a ser el nivel del mar en Nueva York dentro de 20 años? ¿se entiende? entonces ¿se juega con todas esas 20? la limitación de la modelización es que siempre tiene que hacer muchos supuestos sobre por ejemplo la estabilidad de esa temperatura de la corriente del golfo pues si de repente en la realidad la corriente del golfo en lugar de comportarse de manera aproximadamente lineal nos mete una super no linealidad pues como todas las variables están vinculadas con todas puede dispersar en todo el sistema una perturbación que aleje drásticamente los resultados reales de los predichos por el modelo por eso cuando la gente te dice que te puede que con seguridad el mar va a llegar a no sé dónde el año 2.000 no sé cuándo a mí mira eso será eso se cumple todos los supuestos que has hecho con el modelo pero por otra parte lo bueno lo potente de la modelización es que nos permite trabajar con aquello a lo que no podemos acceder directamente tú puedes meter a un sujeto humano en un laboratorio o una muestra de tejido lo que no puedes meter en un laboratorio es el clima ¿se entiende? o no digamos el sistema solar o más allá los cuásares pulsares y demás objetos de los terremotos ¿se entiende? ¿no? bueno el método correlacional tiene sus métodos más sectoriales el método experimental tiene sus métodos más concretos y sectoriales entre los cuales destacamos dos aquí hay más por supuesto los estudios de grupos y los estudios cuasi experimentales los estudios de grupos se basan en el caso de la psicología en este caso vamos a centrarnos en lo posible en lo nuestro como sabéis se basan en bueno pues tú le planteas una situación estimular una tarea tal a un grupo de personas lo más grande posible una N suficiente acordaos y sus resultados en esa tarea en las distintas condiciones experimentales que comparas pues por ejemplo los promedias pero resulta que en la tarea tal los sujetos de la condición A me han obtenido 21,5 de puntuación directa promedio ¿de acuerdo? eso es muy potente para muchas cosas y tiene sus limitaciones pensad por ejemplo el ejemplo que se pone siempre la familia media española tiene 1,4 hijos ninguna familia tiene 1,4 hijos o no sé quizá algún psicópata que los corta en trozos pero vamos entendéis a lo que me refiero ¿no? pero es mucho más serio con otros temas por ejemplo imaginad que estamos haciendo un estudio del mercado literario literario en general mercado editorial y queremos saber pues que el otro día leí que un músico que tiene 8 millones de visualizaciones en streaming rollo Spotify etc gana 80 euros duro ¿eh? hay que tener amor al arte pero vamos al mercado literario que es todavía más deprimente vamos a considerar los autores que han vendido más de mil libros y vamos a estudiar lo que han ganado pero pues nos podemos encontrar imaginados vamos a ser un poco optimistas y vamos a imaginarnos que de esos autores que han vendido más de mil libros de nuestra muestra el promedio la media aritmética de lo que han ganado por esos libros neto ya impuestos excluidos y todo son 950 euros ¿vale? ¿qué pasa si ahora metemos en nuestra muestra por ejemplo a Rowling la autora de Harry Potter pues que tenemos una muestra de mil con Rowling mil uno y la media que eran 950 se nos ha disparado a 120 mil porque Rowling gana monstruosamente más dinero por sus libros que el típico autor que vende más de mil ejemplares es decir el comportamiento la relación muestra población puede dar lugar a situaciones engañosas porque entonces yo me podría ir a la calle y decirle a la gente tú no te quejes de llegar si consigues vender mil libros por término medio vas a ganar 150 mil euros claro porque tengo a Rowling metida pero compararlo con este otro caso cogemos una muestra de mil personas y les medimos el peso corporal sencillamente vamos a poner personas adultas hombres y mujeres mayores de 18 años y nos podemos encontrar con una media de peso corporal pues no sé 70 kilos por ejemplo yo creo que es un poquito superior a la media de las mujeres un poquito inferior a la de los hombres podría ser una cosa así y ahora vamos a añadir a nuestra muestra como hicimos antes con Rowling vamos a meter a la persona más pesada en el sentido físico de la palabra si no tendríamos que ir a Twitter que encontremos en toda la población típicamente sea una de esas personas con una obesidad mórbida absolutamente tal que cuando hay que llevarla al hospital porque se muere porque no puede respirar tiene que ir a una grúa y que a lo mejor pesa 380 kilos ¿cambia nuestra media? apenas apenas la diferencia entre ese valor extremo 380 kilos respecto al peso es grande es importante pero una muestra de 1000 apenas nos cambia la media pero Rowling la destroza ¿por qué os cuento estos ejemplos? porque lo de hacer promedios y como digo promedios digo varianzas desviaciones típicas medianas cualquier estadístico de los típicos que se emplean en este caso algunas veces nos da una estimación más razonable de las cosas y otras mucho menos o sea que nadie se vaya a pensar que el método experimental rollo diseño de grupos es la panacea para averiguarlo todo tenemos que saber muchas cosas por ejemplo sobre las distribuciones de las variables en las poblaciones en las que trabajamos la distribución de ganancias en literatura es lo que llaman con muy mala uva algunos especialistas en análisis económico una distribución winner takes all donde tienes a todo el mundo así y luego hay cinco que están aquí incluyendo a Rawlings por supuesto ¿veis la idea? no hay panaceas aquí como ya habéis estudiado estas cosas os puedo contar el lado oscuro sin problemas espero estudios cuasi experimentales son normalmente vamos no todos son de este tipo pero los que nos interesan aquí son los de caso único en un estudio de caso único el control que tenemos se limita pero tenemos una gran ganancia a cambio que es que preservamos el detalle preservamos las diferencias estos son los estudios que a lo largo de todo el siglo XX Skinner defendió de manera insistente para el estudio de aprendizaje Skinner si pilla a alguien de su laboratorio haciendo promedios de las curvas del registro acumulativo de sus ratas lo echa a la calle prohibido o sea cada organismo de investigación es un organismo y tendrá su uso y luego lo que ocurre es que a base de tener una gran cantidad de este tipo de datos que no han perdido información que mantienen su riqueza que tal podemos hacer inducciones en un sentido más lógico que estadístico de las comunalidades que pueda haber ahí y de ahí salen las leyes del aprendizaje el ERPE el ERPA la ley de la moración todo este tipo de cosas pero sin empezar por hablar de una familia de 1,4 hijos que no existe no estoy diciendo que uno sea el bueno y el otro sea el malo quede claro no hay de eso ya a estas alturas lo que estoy diciendo es que para según qué propósitos y con según qué criterios interesa una cosa a la otra a nosotros lo que nos va a interesar y por eso está en negrita es esto los estudios cuasi experimentales y concretamente los de caso único entre los métodos basados en lo cuasi experimental caso único hay dos que nos interesan particularmente el análisis experimental de la conducta y por fin nuestro tema el análisis funcional de la conducta la nomenclatura puede resultar un poco engañosa porque realmente la diferencia sustancial es que en el análisis experimental de la conducta que es el método o la forma de trabajar característica de toda la gente que a lo largo de las décadas ha ido descubriendo todo lo que sabemos sobre los procesos de aprendizaje condicionamiento habituación etcétera es de laboratorio es no aplicado es ciencia fundamental fundamental ya sabéis que aquí lo único que significa es que va a los fundamentos el conocimiento por el conocimiento no estamos intentando solucionar ningún problema de nadie ni mejorar la manera en que los niños aprenden a leer estamos intentando entender en general cómo funcionan los procesos de aprendizaje esa es la marca de clase del análisis experimental de la conducta que es básicamente lo que hizo y dirigió Skinner durante toda su vida durante toda su vida activa quiero decir luego yo además creo que tocaba el piano el análisis funcional de la conducta es su hermano o su Chus dice que su hijo bueno no voy a entrar en relaciones de familia es su equivalente o su homólogo o su análogo en el campo aplicado es decir aquí ya no tenemos la libertad del investigador que puede diseñar el experimento que le dé la gana hacer una contingencia perfecta saber exactamente cuánto tiempo tiene el animal para estar en la situación de operante libre sino que aquí ya nos tenemos que ceñir a restricciones que tienen más que ver pues con la vida real con las situaciones aplicadas y demás este es nuestro terreno estrictamente hablando las maneras de proceder del análisis experimental de la conducta y del análisis funcional de la conducta son muy similares en análisis experimental de la conducta se manipulan variables por ejemplo se cambia el programa de refuerzo para comprobar los cambios en el registro acumulativo en análisis funcional de la conducta se cambian cosas también por ejemplo sustituimos este reforzador por este otro aumentamos la magnitud de este evento aversivo etcétera para comprobar claro qué ocurre que en realidad en la aplicación eso no lo vamos a poder hacer casi nunca venga le voy a quitar a esta pareja tal reforzador a ver qué pasa bueno pues que a lo mejor pasa que se matan es decir en el contexto de un problema real no tenemos el margen de libertad que tiene el investigador en el laboratorio con lo cual pues muchos piensan y es razonable que en realidad lo que hacemos cuando nos llevamos estos métodos a la clínica o en general a los entornos profesionales no suele ser propiamente análisis funcional de la conducta sino más bien evaluación funcional de la conducta porque no intervenimos no manipulamos sea como fuere mantenemos la nomenclatura porque los cambios de nomenclatura normalmente no tienen mucha utilidad pero quede bien entendido que este es el nicho en el que nos encontramos en el contexto de la ciencia pregunta Alba que si el análisis experimental de la conducta es siempre de caso único siempre siempre de caso único prácticamente siempre sí no que tontería si no se está viendo estoy aquí pendiente te oye pero no te oye me oye pero está viendo el powerpoint sí el análisis experimental de la conducta a ver oye perdón sí ¿cómo establece generalidades? ¿cómo? ¿cómo establece generalidades? o sea que ¿cómo generalizar? pues esto nos llevaría rato porque la propuesta de Skinner es una es un planteamiento que en teoría la ciencia es muy extraño extraño en el sentido de que es estadísticamente inusual que es el inductivismo es decir tú haces un conjunto de observaciones particulares y por inducción llegas a una generalización una generalización que por supuesto si os acordáis no puede ser demostrativa no es como una generalización que obtienes en cálculo de predicados a partir de enunciados universales estás partiendo de observaciones particulares de esta paloma esta paloma esta paloma esta paloma y en el laboratorio de al lado la otra paloma la demás allá etcétera etcétera y al final puedes tener la impresión inductiva de que ahí hay un fenómeno general es que cuando los pones en determinadas condiciones pues las oscilaciones de la curva tienen tales características en general pero no va mucho más allá esto ya digo es por contestar pero es un tema complejo y largo y a mi juicio es uno de los puntos débiles del planteamiento esquineriano pero eso ya es una opinión personal fijaos que análisis experimental de la conducta lo puedes entender como algo general es decir bueno pues analizamos la conducta con el método experimental pero en realidad análisis experimental de la conducta es una etiqueta que designa como si dijéramos una escuela o por entendernos una corriente de trabajo dentro de la psicología teórica del siglo XX que es la esquineriana de acuerdo o sea no confundamos el nombre propio con lo que podría significar de manera genérica entonces ¿qué pasa? pues que el análisis experimental de la conducta como etiqueta de la metodología típica del conductismo esquineriano no usa diseños de grupos salvo en circunstancias que creo recordar algún estudio algún caso y para algunos temas marginales pero su metodología estrella es de caso único fijaos que caso único no significa que trabajes solo con una paloma significa que vas a tratar a cada paloma como un caso aislado y no vas a calcular cosas mezclando palomas como hacen por ejemplo los psicólogos experimentales cognitivos que se dedican a la atención que te hacen el promedio del rendimiento de todos los sujetos de la muestra e insisto yo no estoy diciendo ni que una cosa sea mejor ni que otra cosa sea peor ni nada por el estilo en este momento sí fuerte en esos estudios pasos experimentales se pueden hacer predicciones solamente para ese sujeto al que hemos estudiado no para caracteristicamente las predicciones las haces a partir de lo que ya sabes por lo que has visto en otros sujetos es decir yo espero que cuando le haga el cambio de la magnitud del reforzador se produzca un aumento visible o una disminución en el registro acumulativo porque ya he visto que eso ha ocurrido más veces y cuando eso ocurre las suficientes veces doy el paso inductivo y digo en general estoy citando un trabajo de Crespi sobre los efectos de contraste en general cuando se aumenta la magnitud del reforzador aumenta la ejecución en la situación de adquisición y cuando se reduce se da los resultados de este análisis experimental son como una especie de demostración de los estudios del grupo o sea tiene que tener como una base detrás de esta ciencia que decías más fundamental para poder no, no los estudios de caso único según se han empleado históricamente en el análisis experimental de la conducta Skinneria no se basan o sea son una son autónomos es decir se empieza inventamos un dispositivo experimental nuevo o nos interesa una nueva forma de evolución de una nueva conducta pues empezamos a ver casos los analizamos detalladamente estudiamos cuidadosamente las curvas las variables que sean las variables dependientes sus relaciones con los cambios en las independientes y empezamos a sacar conclusiones insisto inductivamente pero no vamos a promediar en ningún momento ni al principio ni al final ¿qué pasa? que cuando tú sacas una conclusión inductiva se puede parecer mucho a algo que hubieras obtenido de un diseño de grupos la idea de los esquinerianos es que se puede parecer por la pinta pero es más fiable que te estás basando en todo el detalle del registro del caso único la idea de los esquinerianos que hay quien la comparte y hay quien quede claro ¿alguna pregunta más? ¿hasta aquí? bien es que creo que una chica ha solicitado el control o algo así sin querer y que no sé si lo ha conseguido quitar ¿a qué? pone le he dado a tomar el control sin querer perdón ah tenemos un golpe de estado muy bien fantástico pues nada habrá que constituirse en guerrilla resistencia o algo así y dice una chica Alba y el planteamiento de Skinner no contempló en ningún momento el enfoque falsacionista de Poppe y el planteamiento de Skinner no contempló en ningún momento el enfoque falsacionista de Poppe interesantísima pregunta mi respuesta sucinta no el planteamiento falsacionista de Poppe es un intento de responder a la teoría verificacionista del significado propia de Schlich Noirat y en general los del círculo de Viena es un planteamiento bastante aislado de la práctica científica una de las críticas que se le hacen a Poppe es que nunca jamás en la vida ha habido una aplicación a la lógica de desarrollo de la ciencia que se atenga al falsacionismo fuerte de Poppe otra cosa es que por ejemplo pues si durante por lo menos todo el siglo XX y yo diría que esto se puede remontar al siglo XVII perfectamente pues rechazamos como científico aquello que es irrefutable en ninguna condición empírica imaginable es decir si no me puedo imaginar en qué situación eso es falso y no es concebible en una situación en la que tú no tengas la respuesta buena entonces esa respuesta tuya tiene un problema por ejemplo cuando le preguntaron al gran biólogo teórico Haldane quizá hayáis tenido que leer algo de él en alguna asignatura anterior fuera de serie porque había dudas sobre la teoría de la evolución la teoría de la evolución es infalsable cuando ya Popper estaba más de moda piensa que la época dorada de Skinner es entre los años 30 y los años 50-60 pues Haldane dijo gruñó porque era un tío muy bastante borde conejos fósiles en el precámbrico ¿qué quería decir esto? pues que si en un estrato precámbrico encontramos fósiles de mamíferos la teoría de la evolución se va lo que se dice técnicamente a tomar por culo se acabó ha quedado falsada porque eso es contrario a todas las o sea es decir no puede ocurrir que haya mamíferos en el precámbrico según la teoría de la evolución una teoría tiene que prohibir algo una teoría que lo permite todo no es una teoría es una paráfrasis de la vida de la mar y de los peces ¿se entiende? si la teoría no corre el riesgo de que aparezca un dato que se la cargue eso ni es teoría ni es científico ni es nada ¿de acuerdo? ese aspecto sí está presente desde mucho antes de Popper de hecho porque la idea de la falsación es una idea que se deriva naturalmente de los cálculos lógicos clásicos la lógica proposicional y el cálculo de predicados de primer orden pero si Skinner tuvo algún grado de influencia por parte de Popper no sé si lo leería mucho lo que sí te puedo decir es que no se manifiesta en sus trabajos ojo en sus trabajos en el sentido de sus experimentaciones que luego tenga por ahí alguna carta o un amigo en la que le dice o un libro en que un pasaje tal pues no lo sé no he leído todo Skinner pero no hay una gran influencia del falsacionismo popperiano en el planteamiento científico de Skinner dice Gema que si una teoría no puede concebir un dato que la pase es una religión repite por favor que si una teoría no puede concebir un dato que la pase es una religión bueno podría serlo es decir yo lo diría ¿cómo has dicho que se llama la estudiante? Gema Gema yo lo que diría lo diría al revés una religión característicamente no puede conseguir un dato que la pase es muy típico pues por ejemplo en las grandes religiones organizadas aparece los científicos encuentran indicios de que fue ejecutado en Jerusalén un individuo que tenía y que cuadra más o menos con su bueno lo publican aplauden con las orejas ahora en cuanto aparece un dato que es contrario a sus creencias previas ese dato es ninguneado criticado vapuleado o sea quiero decir un dato bueno no porque lo diga o sea los datos que dan los científicos son buenos si me apoyan y son malos si no me apoyan eso es muy típico del pensamiento religioso una idea que no tiene un dato que no pueda tener un dato susceptible de falsarla puede ser religiosa o no puede ser por ejemplo ideológica vamos a ver pensad en el pensamiento marxista a mediados del siglo XX una gran filósofa marxista Marta Hernaker analizó detalladamente el concepto de fragmentación de clase y concluía prácticamente pues que ahora mismo hablar de clases sociales en sentido tradicional marxista ahora mismo cuidado en 1950 o 60 no digamos ahora y que por tanto la lucha de clases era muy raro porque los fontaneros ganan más que los profesores universitarios y este es un dato real que lo sepáis pero ahí sigue es decir las personas que están muy metidas en esa ideología pensad en las patrias marruecos tiene pocas décadas de existencia pero un patriota marroquí te va a decir que su su país es marroquí español francés italiano pensad ¿de cuándo es Garibaldi de anteayer? ¿se entiende? pero cualquier dato que fomente la creencia previa por ejemplo pues aparecen indicios de que en la antigua en norte de Italia pues había unos tíos que hablaban una cosa que se parecía en la era guay perfecto porque eso me cuadra con mi relato con mi historia con lo que me mola ahora que me parezca un dato tipo pues un análisis genético que demuestra que en el siglo 2 después de Cristo el 95% de los genes de los pobladores de Italia procedían de Turquía y hablar ¿turcos nosotros? además los turcos a su vez son fundamentalmente entre persas griegos la ciencia lo que hace es tratar de desenredar las ideologías las religiones los tipos de los sistemas de creencia de tipo de óntico realidad lo que hacen es liarla más y volviendo por no convertir esto en una especie de charla de antropología cultural volviendo a la pregunta de tu compañera puede ser una característica muy típicamente religiosa pero no cualquier sistema de pensamiento quiero decir no es lo al menos no es lo único distintivo de una religión una religión típicamente nos dice algo religión religar nos relaciona con una divinidad o con un estado después de la muerte o con o sea tiene notas adicionales ¿de acuerdo? pero sí el vínculo dile de mi parte que está muy bien pillado a que no se os deje decir que ya me lo llevo vale ¿alguna intervención más? ¿seguimos? por poner algún ejemplo adicional fijados del método correlacional Cuegar entre otras muchas cosas el psychological testing una metodología más sectorial y con unos objetivos más concretos que el método correlacional en general lo mismo va a pasar aquí y por poner otro ejemplo en modelización a través de varios eslaboles intermedios juega el entrenamiento de redes neurales artificiales que son ese tipo de cacharritos que por ejemplo deciden qué es lo que te va a aparecer en la lista de la derecha de YouTube etcétera etcétera lo que la gente llama de una forma muy graciosa algoritmos pero no son los algoritmos en la mayoría de los casos se trata de sistemas de este estilo o de algunos otros que se bueno hay unas técnicas muy concretas muy concretas bastante generales pero que se estudian estudian vuestros compañeros de ahí de la escuela de la escuela superior para entrenar una red para que haga bien una tarea fijaos que esto está en el mismo plano y de nuevo insisto aproximadamente por orientarnos ¿vale? no voy a hacer un caso fuerte de que los test psicológicos en el análisis funcional de la conducta estén exactamente en el mismo plano en todos los aspectos simplemente no me lo confundáis con el método científico o con el correlacional por ahí anda la cosa esa es la idea a este tipo de cosas se le suele llamar técnicas metodológicas y es de la mayor importancia distinguirlas de las de abajo a las que podemos llamar técnicas aplicadas ¿de acuerdo? el análisis funcional de la conducta no está en el mismo plano que las técnicas de exposición lo cual fijaos que aquí no he pintado vínculos no significa que las técnicas de exposición se deriven del análisis funcional de la conducta que además en realidad podría ser el caso en el que más se parece pero desde luego la reestructuración no se deriva del análisis funcional de la conducta la reestructuración es un conjunto de técnicas que está mucho más emparentado con la vertiente la vertiente más impregnada de cognitivismo ¿sí? Dice Nuria que si el análisis funcional de la conducta sigue siendo un método inductivo A ver fundamentalmente sí pero lo que ocurre es que en el análisis funcional de la conducta no estamos buscando un resultado general es decir cuando yo hago un análisis funcional respecto a un caso lo que me interesa es ese caso entonces no necesito inducción simplemente lo que hago es que trato de organizar el problema bien de acuerdo con esos conceptos y categorías que hemos comentado y que seguiremos comentando etcétera etcétera para que aquello esté más fácil de resolver aquel caso en particular claro un psicólogo que emplee sistemáticamente este tipo de procedimiento de método profesional durante mucho tiempo pues al final no puede dejar como buen ser humano que es y por tanto listo de captar analogías similitudes y posiblemente de sacar conclusiones más o menos generales pero eso no forma parte del método no forma parte de la técnica metodológica es decir el análisis funcional de la conducta no te sirve para investigar qué tienen en común conductualmente los trastornos de conducta alimentaria no va de eso el análisis funcional de la conducta te sirve para cuando te venga una persona con un problema tú consigas reciclar ese problema en algo manejable en algo en términos de conducta en términos de contingencias en términos de y consigas por tanto tener la mejor base para intervenir con técnicas de estas desde abajo del todo en ese problema de la manera más prometedora pero si tú quieres hacer por ejemplo un estudio de un tipo de problemas que se han consultado a un conjunto de psicólogos te tienes que ir a un estudio de grupos por ejemplo ¿se entiende? y eso pues probablemente muchos analistas de la conducta te dirían que mal ¿ves a lo que me refiero? en ese sentido no es inductivo por otra parte sí lo es en el sentido de que cualquier comportamiento humano mínimamente complejo es inductivo vamos inductivamente tomamos el ascensor o cogemos el autobús o la inducción que es uno de los mecanismos de inferencia están permanentemente presentes en nuestro funcionamiento pero claro salvando esa cuestión que al fin y al cabo es aplicable a los comunes mortales no a los analistas de conducta en el análisis funcional de la conducta la inducción no tiene un papel importante porque sencillamente no tratamos de sacar consecuencias generales tratamos de plantear bien un caso para tener las mejores posibilidades de resolverlo o de intervenir en él con éxito de acuerdo con los objetivos ¿de acuerdo? ¿visto Nuria? ¿alguna duda más? bien insisto no confundamos técnicas metodológicas con técnicas aplicadas este es uno de los puntos que por favor que queden muy claritos una cosa es exposición técnicas de relajación rollo Morgan rollo Jameson otra cosa es por ejemplo el entrenamiento en redes neurales artificiales tiene relación o está en la base de algunas técnicas aplicadas que tienen que ver con el reconocimiento automático facial que ya está esto ya no está en los laboratorios esto estaba en los laboratorios hace 30 años ahora mismo está en las aplicaciones del mundo real ¿de acuerdo? ¿alguna duda sobre esto? seguimos pues conceptos básicos del análisis funcional de la conducta los ladrillos conceptuales con los que vamos a trabajar esto lo tenéis desarrollado fundamentalmente en el capítulo 4 del manual y sobre parte de ello bueno sobre esta parte tenéis en la página de Moodle un recordatorio de los antiguos tiempos en que erais jóvenes y dabais aprendizaje y condicionamiento en primer no voy a insistir por tanto en ello por orden de importancia las modalidades de aprendizaje que se consideran como elementos característicos del análisis funcional de la conducta es primero la cadena operante ya sabéis discriminativo conducta o respuesta consecuente en la cual la aparición del consecuente contingentemente con la conducta dado el discriminativo da lugar a una fortalecimiento reforzamiento o debilitamiento de esa respuesta primero ¿vale? cadena pabloviana un estímulo actúa sistemáticamente como señal de otro en el sentido de que le antecede regularmente contingentemente en el tiempo el organismo aprende a dar una respuesta acondicionada a ese estímulo respuesta a la cual antes de la situación de aprendizaje no se la daba y entonces te encuentras con que una determinada verbalización de tu pareja te produce un respingo una sensación como dicho ¿por qué? pues porque durante una serie de ocasiones cada vez que tu pareja ha dicho eso luego ha pasado algo desagradable entonces ya te da el respingo solo con oírlo condicionamiento clásico pablov ¿de acuerdo? la habituación estímulo que se repite o se mantiene en el tiempo y produce por ese mismo hecho y no por otro es decir solo por mantenerse o repetirse un decaimiento de la respuesta que originalmente en línea base el organismo daba a ese estímulo el proceso no me cansaré de decirlo el proceso de aprendizaje más importante de todos porque nos permite filtrar todo lo que no importa todo lo que no nos importa y la inmensa mayoría de lo que entra por nuestros receptores sensoriales no nos importa si no tuvieramos si a un organismo le quitamos la capacidad de habituación se convierte en un maldito loco que está reaccionando continuamente absolutamente y entre otras cosas tampoco sería capaz de captar por ejemplo una contingencia pabloviana porque estaría demasiado ocupado mirando para todo la habituación es un filtro poderosísimo que permite que la mayor parte de la estimulación que nos rodea que es irrelevante para nosotros pase a ser ignorada ignorada en el sentido más drástico es que ni nos enteramos tú estás en un sitio que es ruidoso intentando estudiar y es muy posible que al cabo de un rato ya ni siquiera oyes el ruido no es que lo toleres es que ni lo oyes esa es la habituación sensibilización lo contrario un estímulo que se repite imagina la típica obra muy ruidosa que tú al principio más o menos vas aguantando y llega un momento en el que ya te pones te pones absolutamente mal tu respuesta ha ido subiendo por mero mantenimiento o repetición del estímulo mantenimiento si es un brrr y repetición si son martillazos por ejemplo estímulos tónicos o fásicos en fin todo esto es de primero no voy a abundar más en ello si hay dudas sobre esto insisto capítulo 4 del manual los apuntes de primero ampliados y reciclados un poquito que los tenéis en Moodle y algunos vídeos sobre puntos que suelen causar dudas todo eso está ahí por supuesto si con todo esto aún quedan dudas pues hay un pequeño forito para dudas de acondicionamiento abajo de todo la página del Moodle vale pero cuidado sin tener claro el funcionamiento de estos mecanismos de aprendizaje mal vamos en análisis funcional porque vamos a construir a partir de esto vale bien la otra parte que es la que no se ve en primero variables que modulan esas modalidades de aprendizaje que influyen en ellas sustancialmente tres tipos variables disposicionales reglas y operaciones motivadoras vamos a ver las a ver esto es algo que constituye lo que tenéis en esta diapositiva es el núcleo de esta asignatura por tanto no os preocupéis porque esto es una intro recordadlo todo esto se va a estudiar en detalle cada una no esto que ya lo damos por sentado sino todo lo demás y más cosas que vendrán lo veréis con más detalle no os preocupéis si os queda un poquito columpiada alguna idea simplemente con que veáis por dónde va vamos bien de acuerdo variables disposicionales son características estados estructuras previas del organismo que está en la situación que estamos analizando o del ambiente de esa misma situación sí perdón es que algo ya ha dicho que siguen sin tener claro cuál es el manual que si es el de la asignatura de este año que si es un repaso de primero que si son estos apuntes que no les ha quedado claro el manual sí o sea ha dicho cuál es el manual de la asignatura y como has dicho lo del capítulo 4 bien yo pensaba que ya os lo habría dicho María Jesús que al fin y al cabo es la autora o la principal autora es un manual de análisis funcional de la conducta que lo acaban de sacar ellos y que el plan era que fuera el manual digamos de referencia de esta asignatura no tengo ahora mismo aquí la cita pero os la ponemos en Moodle en breve lo que pasa es que debe de estar recién salido del horno estos días y a lo mejor pues todavía María Jesús está esperando a ver si no sé especulo si lo distribuyen si está disponible en la librería si llega a la biblioteca etcétera veamos si la pregunta tiene todo el sentido del mundo yo no sé por qué estaba dando por sentado que todo el mundo estaba informado de que ese es un poco el manual de referencia de la asignatura de momento si me lo permitís puede que siga haciendo alguna referencia y considerarla provisional ¿alguna duda más? bien por ejemplo voy a decirlo en términos coloquiales una persona es muy tímida si estuviera aquí María Jesús me pegaría con el zapato me tiraría cosas y tal porque como un psicólogo va a decir una cosa tan atribuir un estado y una ontología es por entendernos ¿vale? es una persona que por razón de su historial de aprendizaje su historial de de oscilaciones hormonales inútero por todo ese tipo de razones presenta una pauta de conducta reluctante a las interacciones de tal manera que cuando puede evitar las interacciones las evita ¿vale? un tímido porque tampoco hay que liarse tanto para hablar coloquialmente técnicamente lo de tímido pues no se sostiene ¿de acuerdo? pero por decirlo pronto y mal un ejemplo que algunos quizá me hayáis oído en primero una persona hace una pregunta tú no cuentas porque estás de interlocutora de todos tus compañeros entonces probablemente no pero una persona al azar hace una pregunta en clase entonces yo que soy el profesor digo participación voy a reforzar esa conducta y entonces le digo fantástica pregunta magnífica tus compañeros deberían aprender de ti genial tal cual resultado ¿se hace más probable que esa conducta se reproduzca en el futuro o no? exactamente ¿y de qué depende? de la disposicional si esa persona es tímida cuando yo le estoy poniendo en el foco pasa un mal rato situación aversiva es decir el consecuente que yo le doy es en realidad un estímulo aversivo es aversivo por razones de su disposición de toda la vida en la cual todas aquellas ahora pensad de la persona contraria una persona que de esta que le gusta estar siempre en el centro y llamar la atención y vamos a esa ahí posiblemente le ha cagado más todavía porque esa ya no para de preguntar es decir un consecuente actúa como reforzador para un organismo y como castigo produce un efecto de castigo en la misma conducta de otro organismo ¿qué es lo que cambia ahí? la disposicional la timidez por entendernos insisto en el por entendernos ¿vale? típicamente uy perdón no sé si le he dado a alguien las disposicionales incrementan o decrementan el valor de un discriminativo si tú eres una persona que tiene de toda la vida unas determinadas preferencias determinados preferencias en el sentido de que tiendes en circunstancias de contingencias abiertas a elegir pues vas a percatarte mejor de ciertos estímulos si ese estímulo es un discriminativo de una cadena operante pues es más probable que entres por ahí realices la conducta y recibas el consecuente ¿se entiende? somos más reactivos a unos o otros estímulos por razones de nuestra historia personal de nuestra ser cosas hasta como la edad como el género como cien mil cosas son cosas que nos hacen más o menos reactivas a un estímulo discriminativo como en el ejemplo que poníamos incrementan o decrementan el valor del consecuente una persona a la que nadie en su vida le ha hecho ni puto caso es más probable que un consecuente que consista en prestarle atención surta un efecto más fuerte como reforzador que una persona que está acostumbrada a ser el rey del mambo y que todo el mundo esté pendiente de ella y de tal y del típico niño mimado ¿se entiende? es decir altera el valor la capacidad de producir cambios del consecuente o hacen más o menos probable una determinada morfología de conducta volvamos al ejemplo de la timidez ya que pecado diciendo un término tan obsceno pues no tengo que repetirlo con otro una persona va a comprar pescado la conducta es comprar pescado definida funcionalmente ya veremos cómo va todo esto la conducta se verifica si y solo si esa persona después tiene un poco menos de dinero y un poco más de pescado eso significa que ha comprado pescado ¿cómo puede comprar pescado? bueno pues puede coger irse al mostrador de la pescadería ¿qué pasa Paco? ¿qué tienes hoy? oye tengo unos salmonetes muy buenos ah pues no sé es que salmonetes tienes pescadilla o bien puede irse al vial refrigerado coger una bandejita en la que ya hay pescado cortado y pagarlo en caja dos morfologías para la misma conducta el efecto es el mismo tiene un poco menos de dinero y un poco más de pescado ha comprado pescado por tanto ¿de acuerdo? pues bien nuestra persona tímida es más probable que adopte la segunda morfología y nuestra persona más extrovertida otra obscenidad es más probable que adopte la primera morfología ¿por qué? pues no porque haya algún tipo de aprendizaje expreso en esa situación de una morfología o de la otra sino simplemente porque hay una variable disposicional que le hace más propenso a una morfología o a la otra ¿se entiende? bueno esto como os podéis imaginar es un mundo es decir las variables disposicionales cuando uno llega a una situación en la que hay una por ejemplo una contingencia de refuerzo pues uno ya viene trae puesto todo su historial de aprendizaje trae puestos todas sus características personales el ambiente tiene sus propias características que hacen más por eso decimos que una variable disposicional no es que cree una contingencia pero la modula hace que el funcionamiento de esa contingencia pueda variar en el sentido de reforzar más o menos en el sentido de que el discriminativo sea más o menos saliente y por tanto captable etcétera muy tentativamente porque es muy difícil hacer una clasificación de esto si os fijáis alguien podría decir que una buena clasificación de las variables disposicionales sería una buena teoría psicológica por sí misma pero en fin no entremos en Honduras algunas son biológicas otras son psicológicas biológicas pues eso la edad el estado de salud si tienes cierto problema de movilidad o no lo tienes la fuerza física ¿se entiende? cuando era bueno en realidad lo sigo siendo pero cuando podía ejercer como instructor de buceo yo siempre solía decir que prefiero mil veces llevar en guía a buceadoras que a buceadores porque los buceadores tienden a adoptar morfologías más basadas en la fuerza y las buceadoras en la habilidad esto por término medio por supuesto hay de todo ahí luego viene la típica mostrenca que pero en general es así y los peores de todos los mazaos o sea un buceador mazao sabes que se te va a quedar sin aire en 20 minutos como mucho porque intenta realizar las conductas con una morfología muy basada en la fuerza ¿por qué? porque todo su día lo ha hecho y le ha ido bien es una historia es una disposicional esto no significa que los buceadores sean todos gilipollas y que las buceadoras sean todas listas no esto significa que hay una tendencia mayor de las personas que tienen más fuerza física a usarla y de las personas que tienen más habilidad ya habréis estudiado sin duda que en el desarrollo infantil la motricidad fina las mujeres van muy por encima siempre de los hombres pues han tendido a usar más cosas finas que en el agua funcionan muchísimo mejor que la fuerza porque la fuerza del mazao más mazao puertas de discoteca es tan ridícula como la de una cucaracha o sea estamos hablando de otra escala entonces claro si vienes aquí a resolver las cosas con morfologías basadas en la fuerza mal lo que interesa es la habilidad en fin podríamos seguir poniendo ejemplos hasta el día del juicio por la tarde pero creo que ya lo habéis captado ¿alguna duda? lo mismo las psicológicas ya me han puesto ejemplos personas con mayor o menor tendencia por razón de su historial de aprendizaje y de sus antecedentes o incluso de sus genes a la interacción con los demás etcétera variables de tipo físico estructural esto ya casi más referido al ambiente pues pensad por ejemplo las conductas relacionadas con la interacción por seguir con eso pues son muy distintas en el sur de España o en el sur de Italia que en Noruega seguro que no sorprende que el chat como sistema el primer sistema de chat se inventó en los países escandinavos porque ellos lo necesitaban más hace un frío que pela y no te puedes sacar las sillas como hacen en los pueblos del sur de España a la calle para hablar con los vecinos tomando el aire que si haces eso primero te congelas y segundo te comen los osos polares son variables en este caso puramente físicas del ambiente que favorecen o dificultan que en definitiva modulan determinados elementos de las contingencias que tengamos unas conductas más probables o menos unas morfologías más probables o menos que los reforzadores lo sean más o menos un día de sol en determinadas capitales españolas es ¡guau! y la gente me dio pelotas en las riberas del río a 19 grados porque hace calor a 19 grados aquí en España tenemos estos veranos desérticos un día hace bueno sí claro como todos los días anda hoy ha llovido ¿veis la cosa? todo esto cambia la modula el efecto que tienen las contingencias un día de sol podríamos decir si pudiera usarse como reforzador sería un formidable reforzador para un sueco y difícilmente para un para un sevillano digamos ¿vale? por supuesto socioculturales el contexto cultural hace que a determinadas personas les puedes dar como reforzador un saltamontes frito a mí no a mí por favor si acaso una gamba que luego es una tontería porque básicamente es un artrópodo y se parecen un montón pero hay culturas en las cuales se aprecian unos tipos de cosas y todos los niños niñas desde pequeñitos han aprendido que eso mola y que era lo han aprendido a disfrutar y resultado al final una cosa puede actuar como reforzador para los miembros de una cultura y no para los de la otra eso que hacemos nosotros de cuando nos saludamos a veces pues darnos dos besos para algunas culturas eso es absolutamente intolerable nosotros somos enormemente sensibles por ejemplo a la gente que no presta contacto ocular la gente que te está hablando así mirando para otro sitio es desagradable es como y sin embargo para muchos anglosajones nuestra manera de usar el contacto ocular es horriblemente agresiva todo esto hace que lo puedas usar como reforzador o como castigo o como tal pues varía toda esta constelación y muchas más cosas son las disposicionales ¿vale? importante en clínica los llamados factores de protección esto es un una adenda que se refiere a un caso particular que es especialmente relevante en clínica con un ejemplo lo vais a entender perfectamente tengo a una chica con un problema de abuso de sustancias que se está poniendo hasta el culo de tal y de cual cada dos por tres y que parece que va a más y que no sé qué que no sé cuántos tiene una familia que está muy preocupada por ella que está muy estructurada y que pues de alguna manera está deseando implicarse en lo que quiera que nosotros le digamos que hay que hacer eso es un factor de protección ¿qué significa? pues que son cuestiones que no están en la contingencia pero que van a facilitar conductas proteopéuticas que van a facilitar cualquier medida que tomemos tiene mejores posibilidades con ese factor de protección que si por ejemplo la persona está en una familia que están todo el día a la greña que los padres pasan de los hijos los hermanos pasan unos de otros etcétera lo mismo vale para por ejemplo una educación relativamente completa frente a pues un nivel educativo justito o bajo mínimos y lo mismo vale para muchas otras cosas hay algunas circunstancias factores protectores que son variables disposicionales que favorecen cualquier cosa que hagamos en la intervención insisto esto es una cuestión de clínica pero es otro ejemplo un ejemplo especialmente importante de disposicional en ese contexto ¿vale? reglas una regla es la especificación típicamente verbal de una contingencia típica en el caso típico verbal de una contingencia el otro día mi compañera Froshan os ponía una clarísima ¿sí? perdón dice Núria que si el género puede ser un factor de protección ¿el qué? perdón que si el género puede ser un factor de protección si el género bueno yo creo que el género es un factor de protección cuando lo es es decir habrá que ver si ser de un género favorece o no favorece el aprendizaje de determinadas conductas favorables para la terapia a mí no se me ocurre en ningún caso yo diría que no el género es una disposicional que típicamente se suele encuadrar en las psicológicas y físicas si hablamos de sexo regla os decía el otro día mi compañera afrojando la puerta cerrada es un discriminativo si tú entras en el aula cuando la puerta está cerrada te voy a meter un chorreo que lo vas a flipar lo veis ¿no? te está especificando una contingencia discriminativo puerta cerrada conducta entrar en el aula consecuente bronca ¿se entiende? eso es una regla en este sentido una regla es un concepto muy general que tiene otros significados en lógica en programación en inteligencia artificial etcétera lo bueno de una regla es que cuando hablamos con organismos lingüísticos es decir seres humanos con suficiente edad bien definiría o con capacidad de uso del lenguaje permiten que una conducta se modifique sin exponerte directamente a la contingencia es decir para aprender que aquí no hay que entrar cuando la puerta está cerrada y está la profesora Frohan no necesitas pasar por el mal rato de llevarte la bronca porque ella muy honestamente ya te lo ha dicho en formato regla desde el primer día Skinner hacía una distinción entre aprendizaje por contingencias directas y aprendizaje por reglas mucho de lo que aprendemos los humanos es por reglas tú no necesitas quemarte con ciertas cosas para aprender que no hay que tocarlas en muchos casos te pueden avisar oye cuidado que eso si lo tocas está caliente discriminativo el objeto su imagen conducta tocarlo consecuente quemadura no tienes si no estaríamos todos estorfados y tuviéramos que aprender todo por nosotros mismos directamente los seres humanos tenemos una gran capacidad de aprendizaje por reglas que nunca es tan potente como la exposición directa a la contingencia dicho sea de paso porque alguien podía llegar aquí un día encontrar la puerta cerrada y decir yo creo que iba de farol entra y raca y entonces ya sí que no se vuelve a equivocar veis a lo que me refiero una regla tiene el formato lógico de una implicación material una de la forma sí entonces si se da el discriminativo entonces la conducta irá seguida del consecuente elemental ¿no? y esto puede ser más complejo en el sentido de que puede ser fijaos que aquí ya estamos hablando de un discriminativo que lo podemos dividir en dos el discriminativo es la puerta cerrada y la profesora Frohan pero si está la puerta cerrada y la que está dentro no es la profesora Frohan no está completo el discriminativo recordad que un estímulo puede ser muy complejo lo mismo vale para todo el resto de la cadena ¿de acuerdo? finalmente por terminar de introducir a los ladrillos del análisis funcional primeros las operaciones motivadoras son variables que modulan de forma temporal la efectividad o el valor de los elementos de una contingencia el caso más sencillo y elemental la deprivación ¿os acordáis que en todos los estudios que citábamos en primero con ratas y palomas lo primero que hacemos es deprivar al animal de comida para luego utilizar reforzadores alimenticios la deprivación hace que el organismo sea más sensible a la comida si de lo que lo hemos deprivado es de comida con agua lo mismo ojo con atención lo mismo si a alguien no le hace ni caso durante un buen rato pues es muy posible que reaccione mejor o que aprenda más rápido con reforzadores basados en atención muestras de atención sí dice Alba que si la regla la estrategia siempre tiene que ser mal organismo o puede ser el propio organismo el que se ponga una regla a ver la regla lo que tiene de característico es que es una contingencia formulada verbalmente cualquier cosa capaz de formular una contingencia verbalmente es capaz de establecer una regla por tanto el propio organismo sí por supuesto puede darse a sí mismo reglas si hago esto va a pasar tal cosa y entonces no sé qué cosas del estilo de si si me encuentro con los libros y la tele y es martes y no y me voy con la tele y no entonces voy a tener problemas el miércoles cosas así cualquier fuente de una contingencia expresada es una fuente apta para una regla lo más común es que las reglas no las dé el entorno externo psicólogo profesor comandante de la unidad la propia la ley si tú entras en casa de otro y te pones a vivir allí y el otro estaba viviendo ya pues eso es el delito de tal y te pasa no sé qué que está muy de moda últimamente el tema ¿entendéis a lo que me refiero? no todas las leyes especifican contingencias por supuesto si podía pasar que yo he entendido que si la gente se puede poner reglas a sí mismo y por eso tienen TOC a ver por partes lo que llamamos trastorno obsesivo compulsivo que no le gustaría nada a los conductistas esa denominación seguramente pero bueno vamos a usarlo por entendernos característicamente lo que presentan es lo siguiente una situación de partida de ansiedad frecuentemente relacionada con pensamientos o como dicen los conductistas conductas encubiertas de una determinada temática la cual sensación de ansiedad se reduce realizando determinadas conductas que no tienen nada que ver con el origen de esa ansiedad entonces como yo tengo mucho miedo de que la humanidad se va a acabar y yo también por culpa del coronavirus lo que hago es ordenar mis libros todo el rato la conducta de ordenar mis libros reduce la ansiedad que siento por el coronavirus un ejemplo un poco caricaturesco pero la estructura está ahí es un caso clarísimo de una contingencia de refuerzo negativo es decir la conducta se mantiene porque reduce negativo la ansiedad si puede entrar ahí una regla en origen no lo veo no se me ocurre vote pronto a lo mejor alguna persona puede decirse a sí misma venga si me lavo las manos lo suficiente bueno no este no es un buen ejemplo de la situación actual hay que lavarse mucho las manos todo stock si ordeno mis libros todos los días entonces no me va a afectar el virus podría ser pero no suele estar en el centro del problema el problema es una cadena clarísima pero bueno dile me dejas intrigado con esta cuestión le daré una vuelta ¿alguna cosa más? ¿había una mano por ahí? vale entonces volviendo a las operaciones motivadoras se distingue entre operaciones motivadoras de establecimiento que aumentan por ejemplo el valor del consecuente o la saliencia de los discriminativos si tú estás deprivado de comida no solamente es más fácil conseguir reforzarte una conducta usando comida como reforzador es que además los discriminativos relacionados con la comida no se te van a escapar vas a estar viendo pasteles por todas partes o cualquier cosa que hayas aprendido que tiene relación con ellos ¿se entiende? estás en un estado de motivación que te hace especialmente sensible a ciertos discriminativos y a ciertos eventos consecuentes la prueba de refuerzo es un caso es eso que hacen en los hipermercados que llega alguien con una bandejita y te dice que pruebes algo lo que quieren con eso es conseguir que tú te encuentres en la situación en que has recibido el reforzador claro el reforzador es un reforzador por comprar el producto pero te hacen probar el reforzador esto es funcionalmente análogo a cuando en una situación por ejemplo clínica en el momento oportuno tú le dices a tu paciente imagínate si pudieras ¿cómo sería? si pudieras salir de casa tranquilamente sin tener ninguna ansiedad estás intentando hacer vivir como un pequeño trocito de lo que sería el reforzador que obtendrías si hace todo lo que tú le mandas ¿entendéis? esto se llama prueba de refuerzo y es una típica de libro operación motivacional de establecimiento una operación de abolición lo contrario reducen el valor del consecuente o la reactividad de los discriminativos caso típico saciación pones a la rata hasta arriba de pienso y le pones luego en la caja de esquina y mira la palanca y dice o bien el niño que todo el mundo está pendiente de él todo el tiempo oye niño estás bien y tu autoestima que tal y estas cosas vomitivas que estamos haciendo hoy en día como sociedad decadente que somos bueno pues ese niño luego no intentes aplicar atención como reforzador porque está hasta aquí a lo mejor le podías aplicar como reforzador hacerle menos caso o dejarle en paz vete a saber pero eso habría que estudiar otras disposiciones veis la idea o bien la disponibilidad no contingente en la casa de julita hay una urna así toda llena chuches siempre cuando se vacía la vuelven a llenar entonces julita come chuches cada vez que le da la gana nadie se mete con ella ¿qué ocurre? claro no intentes usar chuches como reforzador con julita porque las puede obtener de manera no contingente en cualquier momento sin ser contingentes con ninguna conducta si su única manera de obtener chuches es hacer lo que tú quieres que haga entonces sí pero si hay una disponibilidad no contingente del reforzador como si dijera casi como una saciación a priori podríamos decir ¿listo? ¿alguna duda? las operaciones motivadoras pueden ser perfectamente estados emocionales tú estás un día por ejemplo aburrido y casi cualquier cosita que pase en tu entorno puede tener valor reforzador o sea tú de repente descubres que si le das un golpecito a una cosa hay un ruidito curioso no sé dónde pues ese ruidito puede valer como reforzador de esa conducta de dar el golpecito porque estás aburrido si tú estás súper concentrada en una tarea apasionante o en una esa cosa no te sirve de reforzador ¿se ve? igual que el aburrimiento la tristeza la euforia te pone en situaciones en las cuales ese estado motivacional afecta afecta a la efectividad de los elementos de la contingencia de la cadena de la situación en general de la situación funcional ¿de acuerdo? ¿duda? ¿pega? ¿Alba no dice nada? no, pero Lucía sí vaya dice que los estados emocionales no serían una variable de disposición ¿los? los estados emocionales sí, claro a ver la diferencia probablemente más aquí la gente duda porque hay quien clasifica incluso las operaciones motivacionales como un tipo especial de disposicionales los estados emocionales son característicamente transitorios y eso lo sitúa más bien aquí una disposicional es como si dijéramos de toda la vida entiendas esto heurísticamente ahora bien si tú siempre permanentemente durante toda tu vida estás tristísima pues entonces lo consideramos una disposicional pero bueno no durarás mucho porque te acabarás suicidando supongo se ve ¿no? ¿alguna pregunta más? ¿de aquí o de compañeros? tiene que estar Jesús esperando y además se cree que está Jesús entonces no se atreve a entrar bueno lo dejamos aquí por hoy ya veremos qué sale de aquí no sé al final lo que habremos grabado en audio lo que quedará tal por favor cualquier sugerencia idea o feedback sobre cómo funciona el tinglado se agradece infinito ¿vale? porque ya veis estamos todos dando palos de ciego gracias tomaos un descansillo antes de que me cae Jesús gracias 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 gracias